La diputada provincial de Somos Vida Santa Fe, me refiero a Betina Florito. ¿Cómo le va Florito a Andrés Batistela? La saluda, gracias como siempre. Hola Andrés, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Recibíamos un comunicado ayer y de esto queríamos charlar un poco contigo, Betina, porque el título es Casi un 20% de las mujeres policías denuncian haber sido acosadas por colegas. ¿Estas estadísticas de dónde las recogen, Florito? Estas estadísticas surgen a partir del censo que realiza el Observatorio de Seguridad Pública en el año 2020 y son publicadas en marzo de este año. La verdad que sí, es una preocupación muy grande saber que hay un 20% de mujeres policías que han sufrido algún abuso o acoso sexual. Y la verdad que también me preocupa que haya sido de parte de un colega o de un superior, que es mucho más grave. Nosotros lo que le pedimos al Ejecutivo es ver la posibilidad de que se puedan, digamos, implementar nuevas políticas para la prevención y la erradicación de este tipo de problemáticas, como también ver qué mecanismos de denuncia, porque estamos prácticamente seguras que hay mucho menos denuncias de lo que está pasando en realidad, que este porcentaje no es la estadística en realidad de esta problemática. Porque hay muchas mujeres que por temor de su trabajo, por vergüenza, por el miedo mismo en sí, no hacen la denuncia pertinente y sobre todo si es que se tienen que referir a un superior. Además, uno trata de pensar por dónde podemos empezar a solucionar este tema, Betina. No sé si una capacitación en género dentro de lo que es la formación en las instituciones policiales alcanzaría para empezar a paliar esta situación. Y como mínimo tendrían que sí recibir la capacitación de la ley Micaela, como estamos todos haciéndola a esta capacitación tan importante para empezar a visibilizar estos problemas que sufrimos, no solamente las mujeres, porque también hay hombres que son acosados, por supuesto, pero realmente las mujeres nos sentimos un poco más desvalidas en este sentido. Así que sí, claramente la capacitación como mínimo y también sentirse segura a través de mecanismos seguros para producir la denuncia en estos casos. Claro. Después es una duda que yo tengo, ¿no? Que ya venía charlando la semana pasada, Betina, en relación a este fallo aberrante del juez Mingarín y recordamos que dudaba de una violación porque el violador había usado profiláctico que inclusive generó el repudio de ustedes en la Cámara de Diputados de la provincia. Yo digo, un tipo así o un policía que está abusando inclusive con la cuestión de jerarquía de por medio, como en estos casos que usted nos está relatando, ¿alcanza con una capacitación o realmente esto es gente que hay que limpiar y gente nueva que hay que incorporar? Sí, realmente creo que habrá personas con que una capacitación les alcanza y habrá gente como este juez que creo que no le alcanza una capacitación. Realmente me parece que es muy grave lo que ha hecho este juez considerar que una violación porque se puso un profiláctico el violador no es una violación. La verdad que es terrible para nosotros, es muy triste para las mujeres escuchar esto porque nos hace justamente perder la confianza, perder esto que venimos ganando, empoderarnos a hablar de lo que nos pasa, de los temores que tenemos, que los hombres nos entiendan. La verdad que es tristísimo, muy triste lo que está pasando en relación a la justicia, así que sí, también se hizo un pedido de capacitación para todo el Poder Judicial que extrañamente no lo están haciendo. Claro. Bueno, esto me decía que era parte del censo de personal policial de la provincia, de ahí surgen las estadísticas para reforzarlo un poco, Etina. Sí. Sí, sale del Observatorio de Seguridad Pública, es el que realiza este censo durante el 2020, que estuvimos en un confinamiento bastante importante, y sin embargo se vieron igual este tipo de acoso, como es las insinuaciones sexuales, verbales o físicas, el acoso virtual, el acoso telefónico, las exigencias sexuales a cambio de beneficios laborales, esto es muy común, la verdad que yo he recibido inclusive llamados de mujeres que me han pedido, que estaban pasadas a disposición, mujeres policías, pidiéndome una ayuda porque no sabían cómo manejar esta situación. Y la verdad que es muy difícil, uno no encuentra los mecanismos ni la seguridad necesaria como para enfrentar esto sola, así que bueno, de nuestra parte toda la colaboración para este tema que nos parece preocupante. Claro. Hace un tiempo nomás, en relación a esto, presentamos en la Cámara de Diputados la creación de un observatorio de violencia laboral, muy relacionado con esto, porque también sabemos que en todos los niveles pasan estos acosos, diferentes tipos de acosos que sufrimos los empleados, y que uno no sabe a veces a quién recurrir, cómo hacerlo, a dónde ir, y este observatorio la finalidad obviamente que también es generar políticas de prevención y erradicación de la violencia laboral, pero también es generar un registro y a partir de ese registro de trabajar sobre políticas bien concretas. Claro, sobre todo cuando hay una cuestión de jerarquía, insisto sobre esto, Betina, cuando es un superior ejerciendo, por ejemplo, acoso laboral a una empleada, que es difícil porque en el medio está el temor de perder el trabajo, ¿no? ¿Este observatorio serviría también de forma tal que luego se motorice alguna denuncia que proteja también a esa empleada, por ejemplo? Sí, por supuesto. Eso nosotros, la verdad que lo dejamos abierto para seguir trabajándolo en comisión y que se le agreguen diferentes mecanismos que permitan un mejor accionar en relación a este tipo de problemática. Pero sí, seguramente facilitaría la denuncia y también el corrimiento de aquellos, como vos decís, aquellos superiores que estén perjudicando a un empleado. Claro. Betina, bueno, cambiando de tema se vienen las elecciones y aunque hubo que presentar las alianzas electorales parece que ahora hay que presentarlas de vuelta, ¿no? Porque se volvió a publicar el cronograma que ya estaba en marcha y se reinicia todo el proceso. ¿Dónde está parado Somos Vida Santa Fe en este sentido? Sí, la verdad que no nos sorprende el gobierno provincial siempre con esta comunicación bastante ambigua que no nos da solvencia ni seguridad a los diferentes actores políticos que queremos seguir construyendo y actuando. Nosotros vamos a participar en estas elecciones, vamos a participar con el partido UNITE. Como lo venimos diciendo, nosotros somos un espacio nuevo, nuevo pero visiblemente nuevo. Hace mucho tiempo que estamos trabajando en política y queremos que la gente conozca lo que estamos haciendo. Nosotros queremos dejar en claro que nosotros no vamos a favorecer la grieta, estamos por fuera totalmente del kirchnerismo y del macrismo. Nosotros queremos mostrarle a la gente que hay algo nuevo, que hay gente que tiene ganas de participar y de hacer y distinta a la que venimos viendo siempre. Así que, bueno, eso, estamos armando todo el departamento de la capital, estamos trabajando en Rosario, trabajando en el departamento 9 de Julio y General Obligado. La verdad que muy contentos con lo que venimos haciendo, recorriendo, recorriendo la provincia. Tranquilos, ahora nos tuvimos que frenar bastante por estas restricciones, pero, bueno, venimos trabajando a través de la virtualidad como lo hacemos todos. Claro. Betina Florito, le agradecemos como siempre por este contacto, la seguimos en cualquier momento. Gracias a vos, hasta luego. Chau, chau. Betina Florito, la diputada de Somos Vida, Santa Fe, en el...